¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus lindas polleritas! ¡Y sus matracas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien, Naira! Un aplauso para Naira que vivía estar realmente con su pollera también al ritmo de la morenada. Nos vamos a Karen Ajuña, candidata a Ñusta, ¿no? Karen Ajuña, candidata a Ñusta también, enviamos un gran saludo. Está ahí jugándosela con los pequeños, los achachitos de la Jera Venta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! Observen a los bailarines Como bailan Con sus esposas brillencinas Y con su brillo Y tenemos más saludos, Naira Quiero mandar caídos a Máximo Villarreal ¡Vamos, Máximo Villarreal! ¡Vamos! Muy bien, vamos, esa ronda, la ronda, la ronda Vamos, ese osito, vamos Esa ronda de los achachitos G90 Con alegría, con el sentimiento ¡Un aplauso fuerte para los achachitos G90! Esta gran fraternidad emblemática presente Una vez más En este gran carrabal infantil En esta entrada folclórica infantil El bloque infantil de la fraternidad Achachis Generación 90 Se inicia el 5 de septiembre del año 2008 Ahí comienzan los achachitos de la G90 Saludamos a sus monitores y monitoras Pamela Nina, Roxana Larcón, Lucía Chura y Arturo González Todos pertenecientes a los distintos bloques Que componen esta prestigiosa fraternidad Junto al apoyo de su directiva Que representa Cristian Zavala Soto Ahí estamos entonces Con la bailarina de 1 a 13 años Ahí saludamos a Julieta Hay que trancar también a Suma y mía 2018 Y al príncipe Yocaya Matías Chura DíaHa Día Día ¡Observen cómo hacen los círculos! ¡Observen cómo hacen las rondas! ¡Para afuera y para adentro! ¡Ustedes pueden! ¡Miren sus vestidos de las chinitas! ¡Son brillantes! ¡Vamos Morenada! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! 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 ¡Más estos 5G90 que se despejen con esa cachampaña!